Estoy afuera, estoy afuera No, me caí en una faltra La huasca esta boludo Ay, Lexella tirame fe yo A, Y, E, E Y tirale esta boludo Si, asi Es que el nombre es Gringo Uah, esa perla No le pasaban a ultimbring, me parece Aproduchemos Dale, me dijo, dale Uah, este ping Vamos guachín Perleo A la ganda a la ganda Esos críticos fatales Se está haciendo el boludo, se está haciendo el boludo Se cayó la ganda Químelo acá, químelo acá Dale Nico, dale Nico Es que no perlee boludo Perleo Enquímelo acá, enquímelo acá Murió, sí, sí Bien, murió Vale, play, boludo I run to the wreck Drown in the river no coke Cold when I shiver and I read that note Told you that I wanna stick to the plan That I killed that man In the sand from the beach, lay low for the turn Un poquito a poquito, boludo Es faistero, pero nada Lay low for the turn Dale, Faitimo, Faitimo, Faitimo Shhhh Dale boludo, fueitimo Si, pero son malos 8 perlas, dale dale, 200 bloques man, 300 digo Ey, puedes tratar de meterlo en la base, a la bosta, boludo, si, lo voy a meter a la base Uy, voy a meterlo, espera, voy, boludo Ey, que tengo el radar que se sirve para los indies, boludo Si es que no los tiene, vos nos toma una parte en ley Están todos, boludo, estoy llegando, estoy así en bloque, culiao A mí me falta repararme nomás el casco, con la bota Salgan, vayan saliendo allá, vayan saliendo O sea, quédense preparados, pero no se opongan para arriba, o sea, ¿me entiendes? No le den al cartel, quédense abajo Ya está, ya está, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera No, me caí en una faltra, boludo Qué orto que tengo, boludo Qué orto que tengo, boludo Ah, si caí uno Chisielo, chisielo, salprón, chisielo No puede ser, hermano Perlí en medio de una faltra, boludo Vamos, hey, pandas, sacate, dale Venga Vamos bien, bicho, dale Falta, falta, falta Estamos a... Nada, boludo, estamos a 100 bloques, venga Dale, boludo, acá está la base, acá está la base Ahí está la base, ahí está la base Mira, ahí está, ahí está, ahí está Ahí sale uno, ahí sale uno ¿Qué más está? Me van a minar Oh, man, mira, mira, me lo puedo traer por acá No, 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 Perlíen, no, 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 Perlíen No, perlíen Qué estúpida Que estúpida Hay más infraho Sí, no éramos lo único que querías confiarle. Mirame, boludo. Haces un verga. Mirame, boludo. Qué estúpido. Ayúdenle a Tony, boludo. Vale, entró un loco acá. Se metió un loco. Este loco está chisteado, boludo. Alguien que se meta. Está chisteado este loco. Métanse, métanse. Necesito ayuda. Está chisteado. Está chisteado, boludo. Rápido, que están chisteados los gringos, boludo. Da, boludo. Tengo menos de una joder, man. Rápido, boludo. Ah, boludo. Ah, boludo. Yo arrepeo. Son una verga, boludo. Cinco pot, man. Cinco pots. Yo arrepeo. Son una verga, boludo. Cómo no pueden entrar, boludo. En serio, boludo. Ay. Pero geleame, estúpido. Estoy, estoy... Fuli... Geleame, geleame. Geleame, boludo. Qué mierda, no entienden, boludo. A todo lo que quiero, boludo. ¿Dónde está la voz, Julio? ¿Dónde está la voz, Julio? Sound muted. Chama el cuerpo. ¿Dónde está la voz, Julio? ¿Dónde está la voz, Julio?